Bueno, vamos a saludar a alguien que queremos mucho, admiramos mucho, que siempre nos gusta mucho conversar con él, que siempre nos dispara cosas interesantes, a José Pablo Feynman. José Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo está María Julia? ¿Cómo está la familia? María Julia está muy bien, muy atenta, me cuida mucho siempre, y yo estoy muy bien, muy recuperado. Bueno, me alegra mucho escucharte, se te escucha muy bien. Bueno, ¿cómo estás analizando lo que está sucediendo en este periodo de la historia argentina, en este momento del gobierno de Alberto Fernández? Sí, hay distintas posiciones para tomar. Yo tomo una, pero es solamente la mía. O sea, yo seguí algunos programas tuyos y vi algunos cuestionamientos, cuestionamientos muy duros tuyos, de Roberto Navarro. O sea, que o se le pide más o se lo tolera, basándose, se lo puede tolerar basándonos en una concepción de lo que ha sido el peronismo en cuanto a la teoría de tragarse sapos, y todo en su medida y armoniosamente, y para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y preferimos el tiempo y no la sangre, todo eso se lo dijo Perón cuando volvió a la juventud peronista. La frenó de un modo bastante brutal, ¿no? Así que yo viví esa etapa y fue tremendo para nosotros, fue tremendo porque, bueno, esperábamos realmente otra cosa y Perón le había dado alas a la JP, le había dado la actualización doctrinaria, el socialismo nacional, el trasvasamiento generacional, y todo eso lo tiró por la borda en el discurso del 21 de junio, al día siguiente de Seiza, dijo no hay nuevas banderas que califiquen a nuestro movimiento, somos lo que las 20 verdades dicen. Y ahí los pobres muchachos de la JP empezaron a averiguar qué eran las 20 verdades, porque ni idea tenían de qué eran las 20 verdades. O sea que he visto una época anterior, y justamente la de Perón, de tragarse sapos y tenerle paciencia a un gobierno que afrontaba dificultades. Te digo, menos, menos que el gobierno de Alberto. El gobierno de Alberto Fernández enfrenta todo tipo de dificultades, ¿no? Desde una oposición salvaje, furibunda y guerrera, hasta la maldita pandemia, que también desalienta mucho y que se ha incurrido en muy grandes errores, de la flexibilización de la cuarentena, y la gente ha salido, y ha salido a manifestar, y a cacerolear, y bueno, y hay una gran cantidad de contagios. Así que yo creo que hay que esperarlo un poco, Alberto, y acompañarlo. Bueno, críticamente, es cierto, pero teniendo en cuenta que la oposición que tiene es realmente terrible, es terrible, porque al poner a Patricia Bullrich al frente del PRO, ya estaba declarada una confrontación política durísima, que es la que se está llevando a cabo, ¿no? Bueno, eso es brevemente mi opinión. Estamos hablando con José Pablo Feinman. ¿Cuál pensás que son los desafíos más importantes que tiene en este periodo Alberto Fernández? Lo cierto es que hay una situación absolutamente fuera de todo registro, que nadie le había pensado, de hecho se la califica como distópica, que es la pandemia, pandemia que estamos cursando, dicho sea paso, y que no sabemos cuál va a ser el desenlace. No sabemos ni cómo ni cuándo, ¿no? O sea, hay un elemento de incertidumbre muy, pero muy grande. Es muy grande aquí y en todo el mundo, porque las promesas de la vacuna se demoran, y hay que ver cómo se distribuye la vacuna, ¿no? Si no se comercializa también salvajemente de acuerdo al sistema capitalista en el que estamos, en el que todo se transforma en una mercancía, que se tiene que vender con una ganancia grande, la mejor posible, y bueno, eso puede perjudicar muy bien, mucho, muchísimo, a la gratuidad que debería tener la repartición de la vacuna. En cuanto a lo político, bueno, hubo una... Hay un intento de reformar la justicia, que me parece muy bien, y que ya, juntos por el cambio, vos viste, antes de leer el decreto, declaró que estaba en contra, y va a costar mucho imponerlo en diputados, porque, bueno, creen que es el decreto de la impunidad, y tienen una obsesión muy grande con Cristina Kirchner, la vicepresidenta, que la quieren castigar de algún modo, que no pudieron durante su gobierno, pero siguen intentando, el sueño de la derecha argentina es dar la presa a Cristina Kirchner, ¿no? Que es un sueño bastante limitado, porque no sé en qué va a beneficiar al país, cuando la justicia va aquí por otro lado. Son muy tremendas las cosas que ha hecho el gobierno de Macri, en cuanto a peajes, espionaje, periodismo de guerra, y algo muy tremendo que a mí me preocupa mucho, y que es la situación de Milagro Sala en Jujuy, que es una tremenda injusticia ante una luchadora social, que, bueno, eligió la justicia social y no las armas, así que no hay motivo para tenerla encerrada tanto tiempo, y algo pasa o no pasa, que el gobierno no consigue destrabar esa situación, ¿no? Así que esos serían los problemas, tendríamos problemas en la justicia, tenemos problemas en la Cámara de Diputados, tenemos problemas con los presos políticos, que dejó el macrismo, y con la economía, por supuesto, porque la pandemia deteriora tremendamente la economía, el nivel de vida, las esperanzas de conseguir trabajo, va a aumentar la pobreza, en Estados Unidos los desocupados son más de 50 millones, creo, lo cual es una atrocidad, el gran imperio no ha podido manejar esta situación, deberíamos comprender que menos la puede manejar el débil, débil gobierno de Alberto, porque ganó, es cierto, con ocho puntos, pero debía haber ganado por mucho más, Macri en el último tiempo recuperó, recuperó muchos, muchos votos, más de dos millones, una locura que no tendría que haber ocurrido, pero bueno, hizo una campaña intensa, Macri, y tiene de su lado al poder mediático, que el poder mediático coloniza la subjetividad de los receptores, y en los bares, ahora no hay muchos bares, pero siempre estuvo puesto algún canal del establishment, y eso es lo que ve la gente, y los diarios que recibe, que son los diarios que llamamos hegemónicos, y la respuesta a esos diarios es débil, porque es la respuesta independiente, incluso heroica, pero también débil, ante ese enorme poder mediático, monopólico, oligopólico. A propósito de lo último que estás describiendo de los medios de comunicación, ayer se dio una imagen, no sé si lo seguiste cerca, va a ser un tema que vamos a estar tratando en nuestro programa, en los próximos minutos, que fue la comparecencia frente al Senado de los Estados Unidos, de los que se llaman las GAFA, las empresas más importantes tecnológicas, estamos hablando de Google, de Apple, de Facebook, y de Amazon. Y lo más interesante de todo, es que se les cuestionaba a estas empresas, que son empresas de escala mundial, se les cuestionaba, en los Estados Unidos, su posición monopólica. Y pareciera ser que, bueno, en Estados Unidos, el país del libre mercado, de la libertad, el país del modelo capitalista, que supuestamente muchos lo ponen como ejemplo, están en contra de los monopolios de grandes empresas. La imagen, no sé si la viste la imagen, ¿no? Sí, bueno, pero aquí tenemos, Daniel, tenemos algo peor, tenemos una monopolización de eso que se llama el significante campo, que es dramático, porque no quieren ceder ningún paso, y habría que poner las retenciones, pero no se puede, enseguida salen con los tractores a las rutas, e incluso, vos habrás visto ese video de un anónimo, que recomendaba bajar a balazos, a los que fueran a erosionar, a los hilos de soja, están un poco, esta gente está un poco sacada, ¿no? Está un poco, digamos, en una actitud ya destituyente, destituyente directamente, como el empresariado argentino, y la sociedad rural, que siguen siendo muy antagónicos al gobierno, y honestamente no sé qué están esperando, porque no sé cuál puede ser el reemplazo de este gobierno, porque si lo quieren a Macri de nuevo, eso es un desastre que ni ellos pueden querer, y después, bueno, tendrán algún candidato, pero no lo veo, no lo veo, no veo, no sé, únicamente que arreglen con Massa, o arreglen con Pichetto, que es un salvaje opositor, pero es difícil ver el reemplazo de este gobierno, que no hace todo lo que habría que hacer, pero hace bastantes cosas, hace bastantes cosas, incluso a Ebe de Bonafini, otro gobierno no le hubiera respondido, directamente, como le respondió Alberto, Alberto le responde las críticas, le respondió a Víctor Hugo, en fin, es otra clase de presidente, así que... Un poco subsacente a lo que vos decís, es, hay que cuidar al gobierno, hay que evitar criticarlo, porque si no viene la derecha, o vuelve el Macri... Bueno, no, no lo digo es panasí, Daniel, hay que criticar a los gobiernos, en efecto, yo comprendo que uno, aunque adhiera al gobierno, no puede dejar de criticarlo, porque una adhesión incondicional, es perjudicial para el mismo gobierno, tenemos que estar siempre atentos, a la correlación de fuerzas, este, en qué medida podemos, sin perjudicarlo, seguir criticando al gobierno, yo creo que sí, que hay que criticarlo, pero hay que estar muy atentos, sin que sea un chantaje, esto de la derecha, se viene, si lo criticamos a Alberto, no, no se puede chantajear así, la derecha, se va a venir, del modo que sea, porque tiene muchos elementos, para seguir atacando, y en efecto, lo hace cotidianamente, sobre todo, a partir de los 40,8%, que sacó, el macrismo, y de los medios, de comunicación, ahora, este, no hay que justificar, todo lo que hace el gobierno, porque uno crea, que si lo critica, le hace el juego a la derecha, bueno, creo que sería injusto, verlo así, porque, hay, hay que, hay que criticar, las cosas, que, que no están mal, pero no hay que, pedir, pedir lo imposible, no es, hay que calibrar, muy exactamente, si hay que dar dos pasos, hay que dar dos pasos, es, tan equivocado, dar tres, como dar uno, entonces, hay que calibrar, cómo, se camina, en este estado política, bien, como, por último, estamos hablando, con José Pablo Feinman, a propósito de este tema, que me resulta, muy interesante, escucharte, tengo otra pregunta, para hacerte, sobre el final, sobre el tema pandemia, pero, ¿cómo viviste, el episodio Vicentín, con sus idas, y, 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 vueltas, pareciera ser, que Vicentín, entró, en una etapa, de, de que se va a resolver, solo, y vaya a saber cómo, quizás, con el desguase de la empresa, quizás, con la quiebra de la empresa, quizás, con la empresa, pasando a manos privadas, nacionales, ¿cómo viviste, todo el capítulo Vicentín, que todavía está? Bueno, a mí, me, me alegró, Vicentín, nunca estuve de acuerdo, con que se utilizara, la palabra expropiación, que irrita mucho, a mucha gente, porque, bueno, es una palabra, digamos, de un socialismo revolucionario, y, acá no se puede aplicar, en este momento, un socialismo revolucionario, porque tenés, a toda la clase media, que te sale a la calle, este, y hasta dieron abrazos a Vicentín, y apoyaron, y, bueno, entonces, se venía el comunismo, cuando querían expropiar, o intervenir, a Vicentín, no, no se pudo hacer, pero, hay que hacer algo, porque esa es una empresa, que ha estafado al país, junto con el Banco Nación, del señor González Fraga, y eso, está muy claro, y eso hay que explicitarlo, y eso hay que llevarlo a la justicia, así que, espero que, este, se lleve a la justicia, la quiebra de Vicentín, los préstamos que tomó, aún cuando el gobierno, ya estaba en retirada, y que, que le dieron, gratuitamente, millones y millones de pesos, y eso, debe ser, cosa juzgada, indudablemente. La última pregunta, cuando comenzó la pandemia, que quieras. José Pablo, cuando comenzó la pandemia, había como, eh, un, un debate, entre pensadores, entre intelectuales, voy a ponerlo en dos nombres, eh, nada más, pero, eh, seguramente vos habrás leído cosas mucho más interesantes, las que podemos acceder nosotros, y, y podés llegar a reflexiones un poco más profundas que las nuestras, pero, el debate era, Byung-Chul-Ham, que era, el, el filósofo, surcoreano, el surcoreano, que, que trabaja en, en Alemania, que decía, eh, ninguna, ningún virus hace transformaciones profundas, revolución, esto va, va a ir hacia, un, un estado más controlador, eh, una sociedad más individualista, eso es lo que panteaba, y, un, 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 y, por otro lado, CISEC decía, estamos en una etapa, eh, estamos viviendo el fin del capitalismo tal cual lo conocemos, eh, se viene una, una nueva, una nueva mirada comunitaria de la sociedad, eh, un poco más, este, utópica, soñadora de, de izquierda, hablando de un neocomunismo, eh, bueno, a, a priori, ya han pasado, hoy, hoy se cumplen seis meses, o se están cumpliendo seis meses, eh, de, de la, de, de una declaración importante por parte de la, de, de la Organización Mundial de la Salud, con respecto al tema de la pandemia, eh, de la, de la emergencia, hoy se cumplen seis meses de la emergencia mundial, que fue el paso premio a la declaración de la pandemia, que fue el, el veinte, el once de marzo, dentro de once días se cumplen seis meses de la declaración de la pandemia, seis meses después, pareciera ser, eh, que está ganando el, la mirada más, eh, individualista, eh, sobre la, la resolución. Mira, Daniel, yo, eh, soy, eh, pesimista en cuanto a los cambios éticos, morales, que pueda producir la pandemia en las conciencias de los individuos. No creo, de ningún modo, que el individualismo, que fomenta por esencia, el sistema de producción capitalista, vaya a, a menguar, a disminuir, en nada. Creo que, al contrario, puede incentivarse, la lucha de todos contra todos, el, el egoísmo, y, la pandemia revolucionaria de Zizek, fue un disparate, fue un disparate, fue muy apresurado, Zizek, en, en haber, largado eso. No hay pandemia revolucionaria, no tenemos, eh, no tenemos revolución. Lo que creo, sí, como lo mejor que puede salir de esto, es un fortalecimiento de la idea, de la intervención del Estado en la sociedad y en la economía. Esto se ha visto claro, y hasta lo han reconocido, eh, líderes mundiales, como Macron, que dijo que el mercado no, no es suficiente, para luchar contra la pandemia, de modo que, quizá, eso quede instalado, un mayor fortalecimiento, de la denigrada, eh, idea del Estado. Yo creo que ustedes recuerdan el slogan de la sangrienta dictadura, que achicar el Estado es agrandar la nación. Bueno, eso se siguió haciendo, lamentablemente, con Menem, con Macri, y hoy uno puede decir que achicar el Estado es agrandar la pandemia. Y eso va a quedar instalado. Eh, que achicar el Estado es agrandar la insalubridad social, la soledad que tiene tantísima gente en cuanto al cuidado de su situación de salud, de vida, de vida en última instancia. Eso creo que se puede lograr, pero eso no es la caída del capitalismo, por supuesto. José Pablo, como siempre, un gustazo conversar con vos. Te mandamos un abrazo. Te quiero decir algo, Daniel. Este... ¿Qué quieras? Mira, este, estoy como... no puedo dar clases presenciales, me filmaron unos cursos, este, muy bien filmados, con un modo muy profesional, sobre literatura argentina y compromiso político e historia conceptual de la Argentina, que son como 30 horas de clase, y están en mi sitio web, feinman.online. Así que ahí me encantaría que me encontraran ahí. feinman.online. Online, así es. Ah, feinman.online.online. Es el sitio web donde están tus clases allí, se pueden ver. Así es, así es, así es. Muy bien, bueno, ya mismo lo estamos compartiendo con nuestros oyentes. Siempre te escucho, siempre te escucho. Bueno, ¿me escuchás en vivo o escuchás a través de las reproducciones en YouTube? Que andan dando vueltas. escucho en YouTube. Ah, bueno, ¿y qué te parece? Ya te pregunto, te pregunto al aire, ya que me lo decís al aire. me encanta, me encanta el programa. Tomo el riesgo, tomo el riesgo de preguntarte al aire. Mira, me encanta el programa. Algunas críticas me parecieron excesivas, te lo dije. Está muy bien. Pero, también admito tu punto de vista, que consiste en decir que el que no critica, adula, prácticamente. Y, bueno, no hay que olvidar que Perón cayó porque en su primer gobierno decía que estaba rodeado de adulones y alcahuetes. Eso no hay que permitirlo. La conciencia crítica, y vos la tenés, siempre hay que mantenerla. Sí, y básicamente porque he pasado por una experiencia comunicacional de no criticar, y creo que eso, eso creo que fue un error. Y digo esta cosa, además, si querés en otro momento lo podemos profundizar, yo creo que no se debe confundir a los comunicadores, a los periodistas, a los comunicadores, a los animadores, con la comunicación pública. La comunicación pública va por un carril, y creo que está mal que los comunicadores razonen como funcionarios. Cuando pasó eso, el resultado, a mi modo de ver las cosas, y lo puedo decir en primera persona, porque fui, de alguna manera, participé de ese ecosistema, en mi modo de ver las cosas, funcionó mal. Los funcionarios tienen que pensar, razonar, y hablar como funcionarios, y los comunicadores tienen que pensar, razonar, hablar como comunicadores. Y puedo concluir o no. Sí, pero no es lo que está pasando. Yo puedo ser un comunicador, de tanto en tanto, hablando en tu programa, pero ya no tengo programas de radio, ni televisión. Y veo que los comunicadores, del matrismo furibundo, siguen haciendo un periodismo, Sí, claramente. tremendamente belicoso. Y bueno, son ejemplos muy, muy conocidos, ¿no? Así que, este, hay que, hay que desnudar toda esa trama, de ese periodismo de guerra, que efectivamente se hace, y bueno, por eso, tienen que seguir programas como el Tuzo, el de Navarro, el del Gato, que es la defensa que tiene, la democracia, todavía, por supuesto. Muy bien. Te mandamos un abrazo, gracias. Bueno, un gran abrazo, Daniel, y gracias por todo. No, gracias a vos, saludos a María Julia, a tu querida mujer, María Julia, un beso muy grande. Bueno, José Pablo Feinman, conversando con nosotros, 15 minutos para las 11 de la mañana, si ustedes se quieren comunicar con nosotros, tienen que mandar un mensaje al 11 56 57 9000. Si te parece, Eduardo, no sé, vos que estás ahí, y, yo, 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 Gracias.